¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿De acuerdo? Así que vamos a ver qué es lo que nos pide. Quiero que tengáis un poco de paciencia porque sois muchos los que me estáis pidiendo sube a Icaris, otro sube la BX de Macari. En fin, sois muchos los que me pedís cosas pero entended que esto requiere su tiempo. Si quiero hacerlo muy rápido tendría que gastar. No tengo ganas de estar gastando, sinceramente. No os preocupéis que poco a poco iremos trayendo todo el contenido. Así que primero vamos a hacer las épicas. Después de esta épica ya sí que empezaré a traer reviews, por ejemplo, de Icaris en temas de PVP. El tema de Macari, me habéis preguntado mucho, es el tema del ABX. He decidido dejar esa responsabilidad a Ironhacker. ¿De acuerdo? Estuvimos hablando ayer. Y bueno, le he pasado un vídeo y él en su canal, ya cuando vaya a salir ese vídeo, que le hará el análisis y os dirá todas las cosas, las pautas, en qué la he cagado yo, por ejemplo. Ahora hacer las rotaciones. Para que veáis la diferencia entre ella y Luna. ¿De acuerdo? Quizás aquí en Quemadura, como ninguna de las dos cancela, ¿de acuerdo? Necesita o tener a Fury o que puede cancelar en Quemadura o cancelar con White Fox, ¿de acuerdo? Entonces aquí, digamos que yo diría que, claro, tampoco puedo decir muy alto porque mi Luna está mucho más chetada. Tengo 140 de ataque de energía. Por el contrario, tengo 113 de ataque físico, que es lo que es Macari. Macari no tenía bendiciones. Mi Luna está cargada de bendiciones. Entonces, bueno, le ha sacado unos 500.000 puntos de diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta que no esté full equip no se puede hablar del todo. En temporada de Quemadura no sabría yo deciros si es capaz de superar a Luna o no, pero en Parálisis, que ella sí que puede cancelar y Luna no, no habría que hacer ningún cambio. Puede ahí que sí que diera la sorpresa. Puede, he dicho puede. Pero vuelvo a repetir que este análisis lo hará Iron Hacker, ¿de acuerdo? Yo, en cuanto él tenga montado el vídeo, os daré un aviso por el canal, os pondré el enlace para que vayáis a verlo y veáis su análisis de Macari en temas de ABX, ¿de acuerdo? Pues nada, pues lo digo más que nada para toda la gente que me está preguntando, que sois bastantes, pero como os dije yo, bueno, como he dicho ya en contables ocasiones, en temas de ABX no es que sea yo un experto, soy más bien manos de trapo, con lo cual, por eso prefiero que analicen este tipo de cosas gente que son expertos en el tema y así daros una información de calidad, ¿de acuerdo? Podría subir yo el contenido para que tuviera visitas, pero no sería un contenido calidad 100%. ¿Por qué? Porque no soy muy bueno que digamos en ABX, por eso prefiero, prefiero que tengáis información buena de alguien que sí que sabe, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es lo mejor para vosotros, a mí lo de las visitas, los likes, suscripciones, a mí me suda los huevos, ya he dicho muchas veces que esto para mí es un entretenimiento y lo que quiero es que la gente aprenda, ¿de acuerdo? Que la gente aprenda. Y como de mí no se va a poder aprender las cosas como son, porque ya lo he dicho muchas veces, pues por eso voy a dejar que sea él el que dé las explicaciones. Por eso cuando lo tenga pondré un aviso en el canal y os pondré el enlace para que vayáis a su canal a verlo y veáis a un experto en ABX, ¿de acuerdo? Pues nada, dicho esto, vamos a ver aquí a esta Sersi, vamos a ver los requerimientos que nos piden, ¿de acuerdo? Vamos a venirnos aquí, lo primero que nos van a pedir es, utiliza un millón de oro, esto es fácil, sencillo, después nos va a pedir mejorar tres veces los cromos, aquí nos va a pedir una búsqueda de componentes celestiales, ¿de acuerdo? Que la búsqueda esta de componentes celestiales, ya sabéis lo que es, son los 40 fragmentos esos que nos va a pedir de, ¿cómo se llama esto? De misión dimensional, que ahí es donde, digamos que para mí ha sido lo más molesto, porque he tenido que gastar un montón, un montón de energía, un montón de energía que no tenía, y por eso me he retrasado un poco con el tema de las épicas por culpa de esto, ¿de acuerdo? Ahora sabiendo que todas las épicas que van a estar trayendo van a ser de la misma índole, van a ser con las mismas cosas, pues recomiendo encarecidamente que vayáis ahorrando energía, mirad como es tuyo, que estoy a 21 de energía, o sea, hay que ahorrar energía para las épicas que vienen a continuación, porque serán de la misma índole, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué tenemos en la siguiente, tenemos puntos de reunión, envía un punto a la alianza, esto ha habido gente que ha tenido bastantes problemas, porque ya habían enviado los puntos, acordaros que cuando venga una épica no enviéis ningún punto de reunión todavía, hasta que no empecéis la, ¿cómo se llama esto? La épica, porque a la cuarta o así, requerimiento, nos va a pedir siempre lo mismo, que es el punto de reunión. Vamos a ir con el siguiente, duelo dimensional, participar cinco veces, nada fuera de lo normal, llega al nivel 21 con todo el equipo de Cersei, yo recomiendo que los que la tenían subida, que la hayan subido, lo hagan porque, bueno, ahora ya no se puede, pero era recomendable haberla subido, porque no solo te van a dar biometría, sino que además te van a dar, ¿cómo se llama esto? Antimateria. Y tú dirás, ¿pero merece la pena? Merece mucho la pena las biometrías, quizás no, porque son gratuitas, pero la antimateria sí. ¿Por qué? Porque cuando te pidan, llega al nivel 21 con todo el equipo de Cersei, tú vas a tener que gastar materiales, antimateria, vas a tener que gastarla para subirle el equipo. Nos va a poner la recompensa de 25 fragmentos de cubo cósmico y aquí no ha pasado nada, pero si ya la tenías subida con el equipo al 25, lo que te va a hacer es que vas a subirla al 21 y cuando te ponga, llega al nivel 21, le vas a dar a recuperar la recompensa de 25 fragmentos y además te va a devolver una parte de antimateria. No va a ser suficiente como para suplir lo que tú has gastado, pero es mejor eso que no que no te den nada, ¿de acuerdo? O sea que, digamos que recuperas un poquito de lo que has perdido al subirla. Por eso recomiendo tener tanto a Icaris como a esta, tenerla subida todo para que luego recuperes antimateria. Al principio te dan 140 de antimateria, luego son 190, luego son 200 y pico, tal y cual, pero es que llega el último, que es en el último nivel, que ahí cuando te pone, que te dan 900 de antimateria. Eso está de putísima madre, que es cuando tú, por ejemplo, subes lo del nivel. A lo mejor en el nivel, tú claro, para subirle el nivel a 70, a lo mejor gastas 2000 y pico de antimateria. Pero no es lo mismo que te digan, sube el nivel 70, te gastes 2000 y pico y no recibas nada, que te digan, hay que subir el equipo, que tú ya lo tienes, o sea, el equipo, el nivel, que ya lo tengas, que te digan, súbelo a 70, que ya lo tengas y te devuelvan 900. Dices, coño, eso está bien, porque te pones a mirar y en vez de haber gastado 2000 y pico, pues has gastado 1000 y pico, ¿de acuerdo? O sea que está bastante bien. Por eso digo que es mejor tenerlos subidos que no empezar desde cero, ¿de acuerdo? Vamos a ir con el siguiente, tenemos aquí investigación de datos sobre componentes celestiales. Aquí, pues lo que hay que dar es son 150 de fragmento de cubo cósmico y 350 de gema mandalay. El siguiente tenemos con binaris 8, tampoco sin ningún tipo de problema. Tenemos misión dimensional, consigue una recompensa por aportación una vez, que también esto es bastante sencillo y fácil. Llega al nivel 22 con todo el equipo de Cersei, sin ningún tipo de problema. Recuerdo recuperado completa el complejo industrial tres veces, que esta es la misión, esta de aquí, voy a ponerosla, un momento. Que esta es una de las misiones nuevas que hay. Vamos a ver, entrar, épica. ¿De acuerdo? Se nos desbloquea esta de aquí, cuando empezamos la de Cersei, que es esta que tenemos aquí a la izquierda, que es complejo industrial. Pues nos va a pedir que hagamos tres entradas. Esto es fácil, no tiene ningún tipo de complicaciones, es una misión muy, muy facilona. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir con lo siguiente, que nos va a pedir. La madre que me parió. Vamos a ver. Duelo dimensional, gana diez veces, esto ya si has gastado las cinco de ahí, no va a poder ser, te vas a tener que esperar. O pagar 125 cristales para seguir jugando duelo dimensional y poder completarla. Tenemos aquí, bueno, duelo dimensional, gana diez veces, utiliza un millón de oro, también es fácil esto. Llega al nivel 23 con todo el equipo de Cersei, nada complicado. Sala de peligro, participa una vez, sin ningún tipo de problema. Equipo personalizado, potencia por tres, también esto es muy fácil. Investigar datos sobre componentes celestiales dos, que aquí nos va a pedir o 350 cristales despertar y 350 fragmentos de gema mandalay. Llegar al nivel 24 con todo el equipo de Cersei. Potenciar por tres un ISO 8. Usar 50 de energía. Aquí, recuerdo recuperado, completa el complejo industrial tres veces, que esta es la misión que hemos hecho antes. Tenemos diez entradas al día. Nos va a pedir tres veces que la hagamos tres veces, con lo cual eso significa que cada épica nos va a pedir nueve veces que completemos eso. Tranquilos, porque son diez entradas, con lo cual tenemos de sobra para hacer esas nueve. Llega al nivel 25 con todo el equipo de Cersei, sin ningún tipo de problemas. Tenemos aquí misión dimensional, completa cinco veces. Llega al nivel 2 de habilidad despertar con Cersei, sin ningún tipo de complicación. Cromos de Comin, mejorar cinco veces, ya veis que son facilonas. Duelo dimensional, participar diez veces. Investigación de datos sobre componentes celestiales. Aquí nos va a pedir 150 fragmentos de cubo cósmico y 350 fragmentos de gema mandalay. Aquí nos va a pedir, llega al nivel 4 de habilidad despertar con Cersei. Recuerdo recuperado, completa el complejo industrial tres veces, que esta es la última que nos va a pedir. Potenciar por cinco un ISO ocho, equipo personalizado, mejorar el equipo personalizado cinco veces. Después nos va a pedir, llega al nivel 6 de habilidad despertada con Cersei. Luego, duelo dimensional, gana diez veces. Y por último, misión épica, completa la historia de una crisis moderna una vez. Y con esto ya se acabó lo que se daba, ¿de acuerdo? Entonces, pues con esto ya tendríamos ya completada la misión épica de Cersei. Como veis, no hay ningún tipo de complicación al respecto. Ya ha empezado la de Macari, pero hasta que no la tenga completada, por supuesto, no voy a subirla. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Esto es todo lo que nos va a pedir la épica de Cersei. Son épicas facilonas, no son tan complejas como las que son de 6600, pero tener en cuenta que lo otro es una sola épica y esta aquí estamos haciendo tres. ¿De acuerdo? Por eso, digamos que al verla todas en una, por ejemplo, de los componentes esos que te ponen a buscar 40, normalmente nos piden tres veces hacer eso en una épica normal. Aquí solo te la piden una vez por personaje, pero porque son tres épicas las que tenemos que realizar. Más adelante va a haber otras épicas igual, igual, exactamente igual que lo que hemos hecho. De hecho, aquí podéis ver, es que aquí ya no me puedo poner a mirar ahora, no me puedo poner a mirar. Pero aquí, si no estuviéramos haciendo esto, se vería que hay tres huecos más para más, ¿cómo se llama esto? Tenemos dos huecos del mismo tamaño que las épicas que hemos hecho, o sea que se supone que como mínimo van a venir dos épicas más, y luego una que se ve en grande que no sé yo si allí habrán varios a la vez o si se desbloqueará algún personaje importante. De hecho, estaban hablando de Kroll porque había salido una fuga, Kroll o Kron, o yo que sé como coño se diga, había salido una fuga de que habían dos paquetes de Eternals que iban a salir en la actualización que viene ahora este mes. ¿De acuerdo? Así que probablemente vengan otras dos paquetes para dos épicas, o sea que, ojito, porque seguramente serán otros 4.400 cristales y otros 30 dólares si no queréis, ¿de acuerdo? O sea, podéis escoger los 4.400 o 30 dólares. Y venían dos paquetes de esa índole, o sea que la cosa prometía de que iba a haber gasto. Por eso os decía yo que había algunos que decían, ¡ah, qué bien, que es más barato! 4.400 es mejor que 6.600. Sí, pero 6.600 lo pagas una vez. En esta van a ser 4.400 varias veces, con lo cual al final te va a salir bastante caro. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, de momento vamos a dejar esto aquí. Y ya como os he dicho, he empezado esta de Macaris, pero no la tengo todavía por, me falta aquí, completa locura incesante 3 veces, que es un modo historia, que es este de aquí, que este es el que al pagar se nos desbloquea para conseguir biometrías de ella. Que sepáis que con la de Macaris nos van a dar bastantes biometrías para subirle el uniforme, así que cojonudo. Yo ya había gastado las entradas, con lo cual no he podido hacer, me he quedado atascado ahí, pero ya os digo que cuando tenga lista de Macaris también os subiré su épica. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado con la épica de Cersei. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido interesante y os haya servido de ayuda. Y ya sabéis, cualquier duda o cualquier consulta que tengáis me lo dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.